Hola, aquí, trabajando de mesera, donde me obligó a disfrazarme de mamá noela, para atender a los clientes. Ay, no sé cómo me iba a ir. Ojalá que no me encuentre con ningún viejo mañoso. Me da miedo. Deseame suerte en mi nuevo trabajo de mesera y feliz navidad. Chao. Me están llamando, me están llamando.